Lectura del libro de Tobías Yo, Tobí, en la noche de Pentecostés, después de enterrar el cadáver, salí al patio y me recosté en la tapia, con la cara descubierta porque hacía calor. No había advertido que sobre la tapia, encima de mí, había gorriones. Sus excrementos, aún calientes, me cayeron sobre los ojos y me produjeron unas manchas blanquecinas. Acudí a los médicos para que me curasen, pero cuantos más remedios me aplicaban, más vista perdía a causa de las manchas, hasta que terminé totalmente ciego. Cuatro años permanecí sin ver, todos mis parientes se mostraban afligidos. Ajicar me cuidó durante dos años, hasta que marchó a Eli Maida. En tal situación, para obtener algún dinero, mi mujer, Ana, tuvo que trabajar en labores femeninas tejiendo lanas. Los clientes le abonaban el precio a la entrega del trabajo. Un día, el 7 de marzo, terminó una pieza de tela y la entregó a los clientes. Estos, además de darle toda la paga, le regalaron un cabrito. Cuando ella entró en la casa, el cabrito se puso a avalar. Yo, entonces, llamé a mi mujer y le pregunté, ¿de dónde ha salido ese cabrito? No será robado. Devuélvelo a su dueño. No podemos comer cosas robadas. Él ya me aseguró, es un regalo que me han hecho, además de pagarme. No la creí y, avergonzado por su comportamiento, insistía en que lo devolviera a su dueño. Entonces, ella me replicó, ¿dónde están tus limosnas y buenas obras? Ya ves de qué te han servido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El corazón del justo está firme en el Señor. El corazón del justo está firme en el Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. El corazón del justo está firme en el Señor. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. El corazón del justo está firme en el Señor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. El corazón del justo está firme en el Señor. Aleluya. 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 El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron, maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, le replicó, ¿por qué me tentáis? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron. Y él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron, del César. Jesús le replicó, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Estamos leyendo, como primera lectura estos días, el libro de Tobías, un judío ejemplar que intentaba ser coherente con su fe en todos y cada uno de los actos que acometía. Estaba en una tierra extraña, Nínive, donde, como leíamos ayer, el rey había prohibido enterrar a los muertos y él seguía haciendo esas obras de misericordia, enterrando a los muertos y atendiendo a los más vulnerables y a los más pobres. Y el relato de hoy nos hace ver, primero, ya nos dice que estaba en la noche de Pentecostés. Y es verdad porque nosotros, cuando celebramos Pentecostés, creemos que es una fiesta puramente cristiana. En la ley judía, en la tradición judía, ya se celebraba la fiesta de Pentecostés como recuerdo de los 40 años pasados en el desierto por el pueblo hebreo. Bueno, pues se celebraba esa fiesta y cansado, después de enterrar a los muertos, sale al patio, se acuesta porque hace calor y con el excremento de las palomas o de los gorriones, pues queda ciego. Le cae en los ojos y queda ciego. Es como una forma más de decirnos ahora, el que es justo, el que es verdaderamente ejemplar, va a pasar por una prueba. Dios le va a poner una prueba, una prueba importante como es quedarse ciego. Cuatro años permanecí sin ver, nos dice él. Una prueba larga. Una prueba donde durante esos cuatro años va a tener que pasar por la incomprensión de los amigos, de los más cercanos e incluso de sus familiares empezando por su propia esposa. Su mujer se pone entonces a trabajar, se le paga el dinero que le corresponde y entonces cuando le, en reconocimiento del trabajo que hacía, le regalan este cabrito, entonces Tobías no se lo cree. Tobías dice, pero ¿cómo te van a regalar a ti un cabrito si además te han pagado lo que te debían? Ella insiste, es un regalo que me han hecho además de pagarme. Dice el relato, no la creí y avergonzado por su comportamiento, no tenía por qué avergonzarse, pero él pensaba así, insistía en que lo devolviera a su dueño. Y entonces ella, también como os decía hace un momento, familiares, incluso su propia mujer, se ríe un poco de él, diciendo, y tú eres el justo, tú eres el que haces tantas obras de misericordia, ¿dónde están tus limosnas y buenas obras? Ya ves de qué te han servido, Dios te ha castigado. Nos recuerda este relato de hoy, porque durante cuatro años tiene que pasar por la dura prueba. Nos recuerda también a Job, si recordáis, a Job también Dios le hace pasar por duras pruebas. Y esto es lo que nos viene a decir la palabra de Dios de esta lectura de hoy, que aún a pesar de las pruebas, él, Tobías, sigue confiando en Dios, sigue firmemente creyendo en Dios, sigue perseverando en su fe. Y es lo que nos quiere transmitir la palabra de Dios de hoy, que a pesar de las pruebas, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las incomprensiones, la fe tiene que seguir presente en medio del creyente. Es para todos nosotros una invitación a mantenernos firmes en la fe, en medio de las tribulaciones, en medio de las incomprensiones y en medio de los sufrimientos. Y en el Evangelio, pues nos encontramos una vez más con la postura de los fariseos, de los herodianos, que quieren poner la prueba a Jesús. Y empiezan, pues como suele ser bastante habitual, alabándole. Tú eres justo, tú eres una persona veraz, no te preocupa lo que digan los otros, no te fijas en las apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Es decir, le regalan un poco los oídos para decirle, y ahora viene la trampa. Y entonces, después de decirle todo eso, y entonces le ponen el dilema de pagar al César, sí o no. Si dice sí malo, si dice no, también malo. Ahí está la trampa. Y entonces nos dice el Evangelio, adivinando su hipocresía, porque Jesús comprende que los fariseos y los herodianos, pues están poniéndole esa trampa, porque ellos actúan casi siempre de forma hipócrita. ¿Cuántas veces vemos en el propio Evangelio a los fariseos les llama hipócritas, sepulcros blanqueados? Es decir, conocía muy bien lo que eran los fariseos. Y los herodianos eran colaboradores del Imperio Romano. Y por lo tanto, ante ese dilema, como os digo, si decían que sí, malo. Si decían que no, malo también. Y entonces Jesús lo único que quiere es absolutizar a Dios. Lo único que verdaderamente importa es Dios. Lo demás es siempre relativo. Le traen el denario de quién es esta imagen y esta inscripción del César. Pues bueno, dad al César lo que es del César. Yo vengo a hablaros de Dios y del reino de Dios. Hay que dar a Dios lo que es de Dios. Y eso es lo único absoluto. Lo demás es relativo. Lo demás es secundario. Y entonces también la palabra de Dios de este Evangelio, por breve que sea el relato, lo que nos está diciendo es eso. Que nosotros, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es caduco, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es secundario. Vayamos a lo que es firme, a aquello que es permanente y es absoluto, Dios. Pues también a nosotros se nos invita a eso mismo. A ver a Dios como lo único absoluto y lo demás siempre como algo secundario. De alguna manera también lo debió reconocer este santo del que hoy hacemos memoria, San Norberto. Parece que era de una familia acomodada. Estudió lo que entonces era el trivium y el quadrivium, es decir, las disciplinas, las asignaturas fundamentales de la cultura de aquella época. No era muy practicante, pero hubo un momento en que a través de hermanos sacerdotes descubrió a Jesús. Y al descubrir a Jesús pidió ordenarse sacerdote. Se ordenó sacerdote y posteriormente se le nombró obispo de Magdeburgo. Allí entonces lo que hizo fue ponerse al tanto de las obras de misericordia, dando limosna también a los más pobres e intentando que la Iglesia caminara por los caminos rectos, es decir, de la ortodoxia y de la adhesión al Papa de Roma. Bueno, pues a este santo, como digo, San Norberto, hoy le reconocemos, le hacemos memoria de él y le pedimos también que de la misma manera que él fue fiel y coherente en su fe, que a nosotros también nos dé la fuerza y el vigor para ser coherentes con nuestra fe, siendo de verdad, pues eso, peregrinos en un mundo que necesita el testimonio de los cristianos. Vamos a pedírselo hacia el Señor en esta Eucaristía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!